Sí, gracias, presidente. El CAC, aparte de ser un órgano censor al servicio del Gobierno de la Generalitat, que realiza informes donde divide a los medios de comunicación entre buenos y malos, persigue a los disidentes, censura, mordaza, atemoriza, amedrenta, hace listas de periodistas e incluso persigue las opiniones de algunos diputados de Ciutadans. Aparte de eso, un órgano censor, vaya, hace informes de pluralismo informativo en los medios de comunicación en Cataluña. No son muy de fía general, sobre todo sus valoraciones, porque hace informes pero después no los analiza. Le parecen fenomenal algunos datos. Pero como estoy convencido que ustedes han leído el último publicado de julio de 2013, me gustaría saber cuál es su valoración que hace respecto al cumplimiento de la pluralidad informativa, especialmente en TV3, en el canal 324. Gràcies, diputat. Per contestar la palabra del senyor Braulí Duart. Bé, jo crec que aquest informe reconeix el que reconeix la majoria de la societat catalana, que els informatius que se meten als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals són absolutament respectuosos amb el pluralisme polític, social, cultural i també amb l'equilibri territorial. I, per tant, jo, sincerament, senyor Canyas, no hi veig cap problema. En tot cas, la primera part de les seves pronunciaments aquí crec que no sóc jo qui hauria de pronunciar-se. I, per tant, segur que tindré l'oportunitat de fer-ho en un altre moment. Gràcies, senyor Duart, per reformular la pregunta a través del diputat Jordi Canyas. Sí, no, evidentemente, era un empeño entremés para contextualizar lo que és el CAC. No, pero, claro, yo sé, a usted le parece muy bien, claro, lógico que le parezca muy bien, es estupenda. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Me sonrío, porque tampoco es que me importe mucho, eh, pero, simplemente, para que usted lo tenga encima de la mesa. Tiempo de palabra de los partidos políticos en las noticias de los informativos. Esquerra Republicana, 15,6%, muy bien, ¿no? Contentos están. Ciutadans, 1,8%, fíjate, qué plural es esto, ¿verdad? Entrevistas, en julio. Esquerra Republicana, se pierde, un número casi infinito. Es como su segunda casa, van primero a la sede que tienen de Esquerra y segundo van a un plató. Ciutadans, cero entrevistas. Le digo, tampoco es que nos importe demasiado, eh. O sea, no le voy aquí a exigir. Queremos el 7,8% del tiempo en los informativos porque nos corresponde. Pero, claro, que Esquerra tenga 15 veces más, 15, es mucho, ¿no? ¿No le parece? Ya sé que son muy activos, sí. Están, eh, metabólicamente, políticamente son activísimos. Pero, claro, que tenga 15 veces más. Yo le digo, a mí me gustaría, yo siempre he dicho, con independencia de la función que tiene TV3, que cumpla unos mínimos de pluralismo. No solo, fíjese, le voy a decir, incluso no en los partidos. Sí, búsquelo, búsquelo, está, está. Sí, sí. No solo con los partidos, que ya le digo a nosotros, sinceramente, ya lo damos por perdido, hemos perdido la esperanza. Pero en otros temas, sí, por ejemplo, por ejemplo, acabo, acabo de verdad. Que no se dedique el doble del tiempo a hablar del caso Bárcenas que del caso Palau. Por ejemplo.